Buenos días, ante todo nosotros hemos asistido hoy con los estudiantes de cuarto grado del Instituto Rosario Vera Peñalosa a La Promesa La Bandera. Una experiencia maravillosa conocer el recinto donde en realidad ellos estudian y lo leen desde los libros y nunca habíamos podido llegar hasta aquí. La legislatura abrió sus puertas amablemente y es una experiencia que jamás la vamos a olvidar. Ninguno de nosotros, ni los padres, ni los docentes, ni los estudiantes. Bueno, contanos un poquito de la historia de este instituto y del presente actual. Bueno, nació hace 40 años el instituto, no con este nombre, pero sí con la ilusión de poder educar a los rionegrinos, a los chicos de las chacras, a los chicos de la ciudad. Hoy estamos enclavados en la zona de chacras, donde nuestro mayor objetivo, además de alfabetizarlos, es alfabetizar el alma, creer que todavía es posible cuidar el medio ambiente, ser respetuosos de ellos y de que todo lo que pase a través de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras emociones, quedan grabadas y son aprendizajes muy significativos. Muchísimas gracias a todos.